Y volvió a aumentar en el 2004 con el déficit bancario. Se estima que para este año 12.000 personas pasaron, aunque algunos se los tragó el mar. Sin poder ayudarlo, veía cómo se ahogaban los otros amigos míos. Cuenta Noticias Univisión 41 Fénix Rodríguez, quien emprendió la travesía con otros amigos de su pueblo Monción en el 2004, pero logró salvarse de milagro. La embarcación chocó con arrecifes, algunos fallecieron al instante, pero a otros no les quedó la opción que nadar sin rumbo. Tuvimos que nadar agarrados de los galones. Al no ver luz, se nos dificultó saber para dónde nadar. No fue casi 12 horas después que fueron rescatados. De 40 que iban en la Yola, más de la mitad murieron ahogados. De acuerdo con la Guardia Costera de Puerto Rico, en el 2018 fueron arrestados 252 dominicanos, 4 cubanos, 6 colombianos y 3 ecuatorianos. Y en República Dominicana fueron capturados ese mismo año 253 dominicanos, 8 haitianos y 4 chinos. Todos iban en Yola, lo que significa un gran reto para ambas autoridades. No tienen un horario específico.